Queremos tomar la palabra de Dios Estábamos hablando, ve como era la voluntad de Dios para sus hijos Entiende, yo creo que Dios ve esa actitud Ese amor por la palabra, ese amor por el pueblo Por dejar, por honrar, entiende Honrar a Jesús, ve, honrar al pueblo de Dios Y el despliegue de fe en todo este evento Yo creo que eso hace que Dios traiga temas así, ve Que Dios nos permita ver esos puntos en la palabra Para darnos entendimiento de lo que nos conviene a nosotros ¿Entiende? De las promesas asignadas para este día Ahora vamos a leer Génesis capítulo 3 Génesis capítulo 3, vamos a leer del verso 8 Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto Al aire del día Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios Entre los árboles del huerto Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto Y tuve miedo Porque estaba desnudo y me escondí Y Dios le dijo ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé? Que yo te mandé, no comieses El hombre respondió La mujer que me diste por compañera Me dio del árbol y yo comí Entonces Jehová Dios dijo a la mujer ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer La serpiente me engañó y comí Jehová Dios dijo a la serpiente Por cuanto esto hiciste Maldita serás Entre todas las bestias Y entre todos los animales del campo Sobre tu pecho andarás Y polvo comerás Todos los días de tu vida Ahora quiero que prestemos atención A lo que estamos leyendo aquí Cuando Dios está leyendo Y está hablando No está hablando con un animal Está hablando con Entiende La unción que está ahí En realidad ve usted Es Dios Dirigiendo Ve usted su juicio Directamente al diablo ¿Entiende? Entonces dice el verso 15 Pondré en amistad entre ti y la mujer Ve Cápte esas cosas Una mujer que no tendrá amistad Está con él Dios profetizando ¿Entiende? Y entre tu simiente Y la simiente suya La simiente de la mujer Ahora dice Esta te heriré en la cabeza Y tú la herirás en el calcañero Tremendas profecías ¿Entiende? Que cosas contenidas En esta parte de la palabra Queremos Ve Mirar la batalla Entre Dios y Satanás Ve Eso es algo grande Vamos a orar Señor en el nombre de Jesucristo Inclinamos Señor A ti nuestro corazón Nuestra vida Junto con nuestros hermanos Señor Suplicándote Padre que seamos libres De Todo espíritu De conformismo Y de Señor Una rutina diaria Que podríamos hacer Señor De nuestra vida cristiana Y que realmente haya El entendimiento Señor De aprovechar el tiempo Y los Y las ocasiones En que tú nos provees Un tiempo como este Señor Para poder estar alrededor De tu palabra Señor Alrededor de la fe De tus hijos Alrededor de la fe De creyentes Señor En el nombre de Jesús Señor Queremos decirte Gracias por la bendición Señor De Provernos De poder participar De esta reunión De poder tomar Tu palabra Señor A la luz del mensaje Y en la atmósfera Señor De fe Enfocada en esta reunión No solo de creyentes Aquí presentes Sino Dios Tú proveendo Un medio A través del cual Muchos de diferentes Lugares y países Señor Y a donde vaya Tu palabra Sea en beneficio De tu pueblo Cumbre el propósito Para el cual Tú la has asignado Señor Queremos enfocar Los temas Padre Que hoy nos conviene Mirar Señor En el nombre De Jesucristo Dicimos gracias Por todo Señor Y con expectativa Miraremos tu palabra Y mientras tu palabra Es traída Padre Que traiga el resultado Señor Propetizado Para este día Y sea tu pueblo Señor Grandemente Bendecido Y sea Señor Y sea Señor Beneficiado Del poder Que hay en tu palabra Asignado Señor Para restaurar Todas las cosas Que se ha perdido Para nosotros Señor En el nombre de Jesús Te decimos gracias Por todos Señor Amén Dios bendiga a todos Tomemos otros asientos Aleluya Aleluya Gloria al Señor Ahora Nadie se ignora De la batalla Entre Dios Y Satanás Nadie se ignora Todo el mundo Es consciente De esa batalla Entiende Ahora Pero ¿Cuál es esa batalla? ¿Cómo es que se está Llevando a cabo? ¿Está en escena? ¿Entiende? ¿De qué lado estamos? Claro Cualquiera va Va a pensar No yo estoy del lado De Dios Es buen deseo ¿Entiende? Muchos Muchos No hallamos La realidad Del verdadero cristianismo Porque subestimamos A Satanás ¿Entiende? Pero aquí Según la profecía Vemos Nadie te vencerá Eso es lo que Dios Le está diciendo Solo habrá uno Que te vencerá Solo habrá uno Que te dará el golpe En la cabeza ¿Se da cuenta? Dios Reconociendo A usted A todos le engañarás Prosperarás Tendrás éxito Pero habrá uno Uno que te derrotará Uno que te vencerá Y cuando Dios Está hablando De esa simiente De la mujer Él sabe Nadie Yo mismo tengo que ir Y ser la simiente De la mujer Para vencer a Satanás Él está hablando Esas cosas ¿Entiende? Es ahí donde El cristianismo Fracasa de muchos Por falta de entendimiento Ve usted De la capacidad De Lucero ¿Entiende? Por eso es Que los sellos Al venir Los siete sellos A revelar la palabra Los siete sellos El mensaje De la hora Cuando vinieron Usted se da cuenta El énfasis Del mensaje ¿Dónde fue? Mire el primer sello El énfasis Era mostrar al diablo Ve usted En cada sello Mostrar la obra De Satanás Mostrar su plan Mostrar su engaño Mostrar sus obras Mostrar sus hechos Mostrar todo lo que es Satanás Era desenmascarar Al diablo Ese es el propósito Del mensaje Si Dios Trae a escena eso Porque él sabe Que eso es lo que necesitamos Y eso es Para que nosotros Podamos Cimentar estas cosas Porque recuerde Cuando nosotros Le perdemos El respeto a Satanás ¿Entiende? Automáticamente No podremos Respetar a Dios ¿Entiende? Porque el profeta Vino y nos enseñó Dios sería injusto Si tuviera un enemigo Muy débil No sería una batalla Por eso seguimos La batalla Entre Dios y Satanás ¿Entiende? Cáptate estas cosas ¿Qué pasa? Si veinte naciones Vienen ¿Entiende? Contra Ecuador Ve usted solo Eso no sería una batalla Sería completamente Una aniquilación Un abuso ¿Entiende? ¿Ve? Cáptate estas cosas O contra Perú ¿Entiende? ¿Qué van a Contra todas las potencias Del mundo? ¿Ve? Y cuando hablamos De la batalla Entre Dios y Satanás Realmente es una batalla El profeta predicó Un mensaje El conflicto Entre Dios y Satanás ¿Ve? Nosotros queremos leer Aquí en Judas Judas Libro de Judas Él hablando Que tenemos que luchar Fervientemente Por esa fe ¿Por qué dice? Hombres han entrado En escena Para El verso 4 Dice Porque algunos hombres Han entrado Incubiertamente ¿Entiende? Los que de antes Habían sido destinados Para esta condenación Son hombres impíos Que convierten En libertinaje Y la gracia De nuestro Dios Ahora Piénselo En la advertencia De Judas Tú tienes que pelear Y eso es lo que Muchos no entienden Que no están peleando Por la fe ¿Entiende? Capta esas cosas Si tú no peleas Por la fe Podemos terminar Siendo estos hombres Cuando está hablando Hombres entrando Cubiertamente Recuerda La persona Sin unción Nunca podrá estar Contra Dios Sin unción Del diablo Para poder estar Contra la fe Contra la palabra Hay que ser ungido Por el diablo ¿Entiende? Entonces Es estos hombres Estos espíritus Infiltrándose Dentro del pueblo Buscando cuerpos A quien ungir ¿Para qué? Para que la gracia De Dios Sea convertida En libertinaje ¿Ve? ¿Qué es? Entonces tú miras La gente fallando La gente errando Es el resultado De infiltración De espíritus Del infierno ¿Entiende? ¿Pero por qué? Porque hay una gente Que no está peleando Por mantener la fe Correcta Porque pensaron Bueno ya estoy en iglesia Seguro que la iglesia El diablo Le tiene miedo ¿Entiende? Entonces dice Hombres han entrado En cubierta mente Convirtiendo la gracia De nuestro Dios En libertinaje Ahora dice el verso 5 Más quiero recordaros Que una vez Habéis sabido Que el Señor Habiendo salvado al pueblo Sacándolo de Egipto Después destruyó A los que no creyeron Judas ¿A dónde va? Para que entiendas Estas cosas Dice Tienes que mirar El primer éxodo Dios sacó al pueblo Dos millones salieron Aproximadamente ¿Entiende? Dios los sacó Los libertó de Egipto Después tuvo que Destruirlos a todos ¿Por qué? Porque no creyeron Pero no siempre No creyeron Si creyeron A Moisés Para salir Y Dios los sacó Pero después Los destruyó ¿Por qué? No pelearon Por la fe Fueron derrotados En su fe Y mira Que unciones Vinieron Hanes y jambres Vinieron Coré Balaán Y todos los demás Y todos esos Pero era Era el diablo Con diferentes planes Con diferentes estrategias Era una batalla Entonces Esos mismos espíritus Han venido a escena Y Dios tuvo que Destruirlos ¿Entiende? Ahora El verso 6 Y a los ángeles Que no guardaron Su dignidad Ah hermano ¿A dónde se va? Sino que abandonaron Su propia morada Los ha guardado Bajo oscuridad En prisiones eternas Para el juicio Del gran día ¿Entiende? Ángeles Que no guardaron Su dignidad No era un gran ángel Mensajero No era un gran ángel Poderoso Balaam ¿Entiende? No guardó Su posición Si salió De su posición De profeta De Dios Y trató De combatir A Dios Que estaba En Moisés Dios Oh hermano Él era Él era Que esté del lado Pero él dejó Su posición ¿Entiende? Lo que sucedió En el cielo Simplemente la batalla Continúa en la tierra ¿Entiende? Capta esas cosas No era un gran ángel Judas ¿Ve? No lo dejó De su posición Como apóstol Se salió De esa posición Y se puso Contra la palabra Entonces dice No solamente Era el pueblo Que falló Sino ángeles Eran líderes No era un gran líder Coré No eran No conquistaron Más de 250 líderes Todos los de renombre De Israel Mostrando Judas Que si tú no peleas Estos espíritus No van a respetar Ni predicadores Ni diáconos Ni músicos Ni nada Eso es Eso es Es el punto Donde mucha gente No entiende Que es una batalla Que es una guerra ¿Entiende? Y el diablo No va a respetar A nadie ¿Entiende? Entonces la Biblia Empieza a presentar El pueblo Ve usted Falló Fue destruido El pueblo Que salió De Egipto Pero también Ángeles ¿Entiende? Y también dice En los días De Sodoma Son esos mismos Espíritus Como Sodoma Y Gomorra La ciudad de vecina De la misma manera Que aquellos Habiendo afonicado Y ido en pos de vicios Contra naturaleza Fueron puestos Por ejemplo Sufriendo el castigo Del fuego eterno ¿Qué entiende Judas? Judas dice Lo que fue escrito allá Es una advertencia Para nosotros ¿Entiende? Mira lo que sucedió allá Como estos espíritus Lograron conquistar A esa gente De tal manera Ve usted Que se dieron Un libertinaje total Y que hicieron cosas Ve usted Una corrupción moral total Pero no eran ellos Eran espíritus Y dice Estos mismos espíritus Que derrotaron Ve usted ángeles Estos mismos espíritus Que derrotaron Al pueblo de Moisés Estos mismos espíritus Derrotaron a la gente De Sodoma Estos mismos espíritus Dice Vendrán a derrotarte Si tú no peleas Y no es una pelea Simple y sencilla Es ahí donde tenemos Que entender Si hay una batalla De qué manera Hay que pelearla Porque si es una pelea De esta tierra Pues hay que coger armas Y matar a la persona Pero Pablo dijo Nuestra lucha No es contra carne y sangre Es otro tipo de batalla Por lo tanto Tenemos que tener Luz y entendimiento Cómo pelearla Con qué armas Pelearla Y contra quién Pelearla ¿Entiende? Para eso Ha sido enviado A la palabra ¿Ve? Ahora Si avanzamos Un poco más Verso 8 No obstante De la misma manera También estos Estos Gente derrotada Estos Espíritus Dice Soñadores Mansillan la carne Rechazan la autoridad Y blasfeman Las potestades superiores Ahora piénselo Judas empieza a dar Características Hermanos Dice Esta gente Esta gente Que entra bajo esa unción Se convierte en un soñador Es decir Uno que está soñando Está fuera de su consciente ¿Entiende? Entonces Salen de la realidad Del verdadero cristianismo ¿Ve? Y solamente Viven un cristianismo En sueño Uno que Dios Un día vendrá Y miré al cielo Y Dios me da la vida eterna ¿Entiende? Y bueno Te viviré en la eternidad Y tendré nuevo cuerpo Y así Pero dice Por cuando son soñadores Amancillan la carne No limpian su vida No pueden vencer Son derrotados ¿Por qué? Rechazan la autoridad Y blasfema De las potestades Superiores ¿Cuál es la autoridad? La palabra Cristo Dios Y luego dice Blasfema De las potestades Superiores ¿Cuál potestades? Lee el verso 9 Pero cuando el arcángel Miguel ¿No es Miguel Cristo? Cuando el arcángel Miguel Contendía con el diablo Disputando con él Por el cuerpo de Moisés No se atrevió A proferir juicios De maldición contra él Si no que dijo El Señor te reprenda Pero estos Blasfeman De cuantas cosas No conocen Ah hermano Piénsalo Dice ¿A dónde te llevará Estos espíritus Si tú no peleas Por la fe ¿Cómo actuarás tú? Dice Dice Ni el Señor Jesús Ni el arcángel Miguel Le faltó el respeto A Satanás Pero estos Dice Piensan El diablo es cualquiera Él está derrotado Con irme a la iglesia Y el diablo está vencido Jesús Cuando vino a la tierra Él declaró Que desde los púlpitos De fariseos A duceos En el gran templo Satanás Estaba predicando La palabra No lo podían creer Pero Jesús dijo Vosotros hijos De vuestro padre El diablo Sois Y la palabra De él predican Pero estaban predicando La biblia Al estilo de él Satanás Es un gran predicador De la biblia Pero mezclándola Con razonamiento Mezclándola con ideas Y el engaño Más grande Profetizado En toda la biblia Más grande De todos Es aquí en el final Porque en el final Satanás ha guardado Lo más grande De su mentira Lo más grande De sus poderes Y Dios guardó Lo más grande De la verdad Y la batalla final Aquí termina Pero empezó Allá En Génesis Y Dios empezó A profetizar Y dijo Si nosotros Le creyéramos A Dios Estaríamos De otra manera Tendríamos Que pelear ¿Entiende? Tendríamos Que estar interesados Que clase de soldado Debemos ser Porque Dios dijo Está bien Por cuanto esto hiciste Maldijo a la serpiente Y luego le dijo Ve Pondré enemistad Solo Dios Logrará tener Una iglesia En enemistad Con el diablo ¿Cuál es el propósito? ¿Sabes cuál será mi obra? Pondré enemistad Entre la mujer Y tú Entre tú Y tú y la mujer Entre tu simiente Y la simiente suya ¿Entiende? Mostrándome Usted Que en todas las Habrá un tiempo Donde Dios logrará eso Pero después De todas las edades Satanás Y la iglesia Nunca han tenido En enemistad Satanás Ve usted Y el pueblo Satanás Y la gente Nunca han tenido En enemistad Pero Dios Profetizando Llegará un día Donde yo Pondré enemistad ¿Entiende? Pondré enemistad Entre ti y la mujer ¿Entiende? Cáptate esta cosa ¿Qué es lo que Satanás está buscando? Amistad Porque Dios Está haciendo Lo opuesto del diablo ¿Qué es lo que Satanás está buscando Contigo? Amistad Cuando él sabe Que tienes la palabra Él no va a venir A atacarte Cuando trató De atacarla Otra vez De Balán Trató de maldecirlo Y se dio cuenta No puedo maldecirlo Y trató De un lado De otro lado Una vez Otra vez Y dijo No puedo Más bien lo bendigo Entonces el rey Le dijo No te voy a dar nada Le dijo Espera, espera Hay otra forma Si hacemos Que ellos fallen ¿Entiende? ¿De qué manera? Hay que ganarse Su amistad De ellos Números 24 Hay que ganarnos La amistad De ellos ¿De qué manera? Hagan una fiesta Manden invitaciones Díganle Adoramos al mismo Dios Somos hermanos Descendimos De Lot Vengan a nuestra fiesta Y la gente fue A la fiesta De va al peor Buscaron Buscó No lo amaban Pero de todo modo Buscó ganarse Una amistad Pero llegará un día A donde habrá Una iglesia Que no se dejará Ganar Conquistar De esa falsa amistad Él buscará Probar que Él es nuestro amigo ¿Entiende? Que Él es el que Es interesado En nosotros ¿Acaso no buscó Ganarse la amistad De Jesús? Cuando se dio cuenta Este tiene hambre Cogió un poco De piedra Y le dijo Mira Yo estoy interesado En tu hambre No me parece No me parece Que estés de hambre Y dices Que convierte Estas piedras En pan ¿Entiende? Él sabía Satanás sabe Las leyes de Dios Sabe No pueden andar Dos juntos Si no estuvieran De acuerdo ¿Entiende? Entonces Él está buscando Hacernos operar Contrario a la palabra ¿Entiende? Y nosotros ¿Cómo sabemos Que estamos en amistad Con Dios? O en amistad Con el diablo Es una batalla ¿Cuál es la batalla? ¿Entiende? Dios está mostrando ¿Cuál será la batalla? La batalla Y los golpes Que yo daré En amistad contigo Y los golpes Que Satanás dará Amistad con él ¿Entiende? La gente no entiende ¿Cuál es la batalla? Están pensando Hay que atacar A la denominación Hay que atacar A los testigos Hay que atacar Hermano Piénsalo Ellos están engañados ¿Entiende? ¿Ve? Canta esta cosa La religión está engañada Y no son gente mala Han sido engañados ¿Ve? Pero que tal nosotros Puede que tengamos Más verdades De repente que ellos ¿Entiende? Pero recuerda El engaño tiene Etapas Unos es más grande Otros es menos 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 ¿Ve? ¿Entiende? Algunos los engaña Con ídolos Otros con religiones Con denominaciones ¿Entiende? Pero a otros Con vestimenta larga A otros con un tabernáculo A otros con un buen predicador ¿Entiende? Entonces dice Que es lo que dice Judas El problema es de estos Que no entienden No entienden Cómo actuar Con estas potestades superiores Y él habla Ni siquiera Miguel Faltó el respeto a Lucero ¿Pero qué es? Pero dice Estos Blasfema Lo que ni saben Ni conocen ¿Y cómo te das cuenta? La vida cristiana Que vives ¿Entiende? Desinteresada Sin interés De ser preciso Exacto en la palabra ¿Entiende? De luchar por tu fe Eso muestra Según Judas Blasfemia ¿Entiende? Nosotros tenemos Que introducirnos Estas verdades Porque es una batalla Que va a terminar aquí ¿Cómo la tenemos Que pelear? Al faltarle el respeto Al diablo Le hemos faltado El respeto a Dios Porque tú lo miras Jesús Nunca lo consideró El diablo Es como cualquiera No dijo Él es el príncipe De este mundo Cuando Pablo La presentó Él dijo El Dios de este mundo Cuando Pedro Lo presentó Dijo Él es como un león Rugente ¿Entiende? Pero se da cuenta Espíritu diciendo Salta sobre el diablo Salta sobre él Y entiende Cosas así Así Dice Dijo Estos como bestias brutas Dice Pero estos Dice el verso 10 Blasfemas De cuantas cosas No conocen Y en las que por naturaleza Conocen Se corrompen Como animales Irracionales Hay de ellos Porque han seguido Tres cosas El camino de Caín Piensa ¿Dónde se va Judas? A Génesis ¿Entiende? Y luego se lanzaron Dice En error Y se lanzaron Por lucro En el error de Balaam Y perecieron En la contradicción De Coré Tomando Génesis Y luego El primer éxodo Coré Y Balán Y luego Génesis La caída Después de la caída ¿Cómo es que esa batalla Continuó? Caín ¿Entiende? ¿Por qué? ¿Te das cuenta Que Caín empezó a adorar Pero sin un interés De cómo adorar De la manera correcta Y muchos hermanos Ustedes Vamos a ser visitados Definitivamente Cada uno va a ser visitado Por esta clase de espíritus Son espíritus invisibles ¿Entiende? Es ahí donde nosotros Tenemos que examinar Que espíritu tenemos ¿Entiende? Si nosotros no tenemos El espíritu santo ¿Cómo sabemos Que tenemos El espíritu anticristo Y el espíritu santo? Si son tan parecidos Mateo 24, 24 Si fuera posible Engañaría al escogido ¿Entiende? Entonces tú tienes que examinar ¿Cómo sabemos Que espíritu tenemos? ¿Entiende? Jesús dijo Si es el espíritu santo Va a buscar Dar gloria a él Honra a él ¿Entiende? Buscando Pero si no Si el diablo va a usarnos Usted Piénsalo El diablo puede ungir ¿Entiende? Capta estas cosas Si nos unge Piénsalo ¿Cómo las cosas Tomarían lugar? Él puede colocar Un espíritu por acá Y luego otro espíritu Por ahí ¿Entiende? Espíritus se conectan Si aquí hay un espíritu negativo Y luego otro allá ¿Entiende? Y de esa manera Tratando de conectarse Para tener una atmósfera negativa Y así sucesivamente Entonces Cuando nosotros miramos Estas advertencias ¿Ve? De esta gran batalla ¿Cómo es que está tomando lugar? ¿Cuál es la batalla? Profetizada en Génesis ¿Entiende? Dios diciendo Ve Satanás Lograrás tu propósito Ve Tendrás éxito Lograrás volverte amigo De mis hijos Pero en realidad Es un amigo falso ¿Entiende? No será un verdadero amigo Pero te ganarás La amistad de ellos Pero un día Yo pondré Una iglesia En enemistad contigo ¿Entiende? Mire Dios Profetizando Pero un día Yo pondré Una iglesia En enemistad contigo Eso es lo que Dios le dijo ¿Entiende? Eso es lo que Dios le dijo En Génesis Ve El verso 15 Y pondré en enemistad Entre ti y la mujer Nadie más puede hacerlo Dios diciendo ¿Sabes qué haré? Yo pondré en enemistad Ya hiciste esto Ya trajiste la caída Dios descendiendo ¿Cuándo? Cuando Satanás Ha lanzado su ataque A Edén Y ha traído ya La caída a escena Y Dios Dando su veredicto Está bien hijo Ve Muy bien Has atacado mi reino Acepta el desafío Empieza la batalla Empieza la batalla ¿Entiende? Y no será fácil Pero cuál Te digo ¿Qué haré al final? Yo te voy a decir Lo que voy a hacer al final Dios registrando esas cosas ¿Entiende? Dios revelando esas cosas En la palabra Porque habrá un pueblo Que entenderá Las sabrá leer De la manera correcta Dios no habla cosas Por llenar el espacio En la Biblia La Biblia es un libro profético Que nunca podía ser conocido Si no A la luz de los siete sellos Entonces Cuando vino la palabra Empezó a enseñarnos Los símbolos de eso ¿Ve? ¿Entiende? Entonces Dice Yo ¿Sabes qué haré? Pondré enemistad Entre ti y la mujer ¿Qué es mujer? Mujer es iglesia ¿Ve? Pero entre la simiente De ella Y tu simiente Una batalla Y esa enemistad Provocará una batalla Porque no puede haber batalla Si están unidos Cáptate esas cosas Nunca habrá batalla Mientras estén unidos Pero un día Va a haber una batalla ¿Entiende? Un día va a haber una guerra Un día va a haber enemistad Y tú vas a atacar Pero tus golpes Es como que le dirás El calcañar nada más Pero esta simiente Estos hijos de Jerusalén Porque esa mujer De la cual Dios está hablando Es la nueva Jerusalén Es la novia del Cordero Entonces Los hijos de esa mujer Los hijos de la nueva Jerusalén Te van a herir en la cabeza Usted dice Ese es Cristo Absolutamente Pero a ella Es todo lo que Cristo es Porque ese es el plan de Dios Todo lo que Dios es en Cristo Y luego Todo lo que Cristo es En la novia Ese es su plan ¿Entiende? Esas son las cosas Que tienen que tomar lugar ¿Ve? Esas son las cosas Que tenemos que ser conscientes Para eso tenemos que reunirnos ¿Ve? Usted no vamos a derrotar No estamos peleando Usted mira como hay una guerra Se reúnen ministros Se reúnen los generales Los capitanes Y todos los jefes del ejército ¿Entiende? Los diplomáticos y todo Para ver como enfrentar Ese conflicto ¿Entiende? Pero nosotros nos reunimos Solamente pensamos para cantar Y bueno el predicador Predica algunas verdades Y alimenta nuestro Nuestro conocimiento De algunos textos Y luego salir No señor Es una guerra Más grande Que jamás se peleó No es de bromas Si no estamos peleando Con carne y sangre No es el enemigo Tu hermano Es el infierno Espíritus En la esfera invisible ¿Entiende? No vistos a la vista natural Pero Dios ha enviado Ve usted unos lentes A través del cual Podemos verlo Los lentes de la revelación De la palabra ¿Entiende? Y el por más que va Él va a venir con una munción A decirnos ¿Qué? El va a venir a decirnos No, no No tienes por qué pelear Si somos amigos Tranquilo, tranquilo No seas agresivo ¿Entiende? Tranquilo Cálmate No hay guerra No hay guerra Pero Dios dijo Habrá guerra Dios dijo Habrá guerra Habrá enemistad Él quiere convencerlo Tranquilo, tranquilo ¿Entiende? No tienes que pelear Pero tú mira la palabra Y dijo Él habló Que habrá pelea Que habrá guerra Cálmate esas cosas Aleluya Esa es una cosa Que tenemos que mirar Ahí en la Biblia ¿Ve? ¿Entiende? Es una batalla Pero ahí está Satanás Buscando ¿Cuál será el ataque Que él traerá? No pelees Tranquilo No pelees ¿Entiende? Somos amigos Pero Dios dice Voy a poner enemistad Entre tú y la mujer ¿Cuál mujer? ¿Entiende? Piénselo La iglesia de Moisés Fue conquistada Vela de Josué Peleó unos días Y fue conquistada ¿Entiende? Ninguna iglesia A ninguna edad Le dio un golpe mortal Al diablo Todos le dieron un golpe Por la rodilla Por el brazo ¿Entiende? Efe, Esmirna, Pérgamo Y todas las edades La odisea Más bien Ellos recibieron El golpe en la cabeza Pero Dios profetizando De una mujer De una simiente Que le dará Un golpe mortal Al diablo Aleluya No dijo el profeta La novia arruinará El edén de Satanás Esta Te herirá en la cabeza Dijo ¿Entiende? Cáptate estas cosas Entonces Tenemos que saber Cómo desenvolverse Esa pelea Cuando Dios Lo tipificó En los tipos De la novia ¿Entiende? Mira Esther Ahí está Amán Nadie lo hace frente Tiene el anillo Del rey Conquistó todo Parece que ya Nadie lo derrota A él Pero aparece una mujer ¿Entiende? Aparece una Esther ¿Entiende? Y se presenta Ante el rey Esther Cáptate estas cosas Y revela Sus planes malvados ¿Entiende? ¿Qué hace? El anillo Otra vez es quitado De Amán Y la autoridad Es quitada Y murió Uno murió Amán ¿Quién lo llevó a la muerte? ¿No fue una mujer? ¿No fue Esther? ¿No es el tipo De la novia Esther? ¡Aleluya! Ahí está Todo poderoso Adonías Parece que nadie Lo derrota Todo Israel Está detrás de él ¿Entiende? Pero el profeta Vino a una mujer Betzabé ¿Entiende? Y le dijo Si no haces nada No hay quien Lo derrote Adonías Pero Dios Mostrando su plan Mostrando su deseo Mostrando que él Cumplirá su amenaza De Génesis 3.15 Dios amenazó A Satanás Dios Y lo que Dios dice No dejará sin cumplirse No quedará Sin cumplimiento ¿Entiende? ¿Ve? Entonces Ve usted ahí vino Y le reveló A Betzabé ¿Entiende? Lo que ella podía hacer Entonces ella entró A la presencia del rey Y le dijo ¿Qué? ¿Tú has dicho Que va a reinar Adonías? ¿Entiende? No, no he dicho nada Pero está reinando Está haciendo fiesta ¿Entiende? Oh hermano Arruinó el reino De Adonías Le quitó el poder Le quitó todo Y colocó a Salomón ¿Entiende? Cártel de cosas ¿Ven? ¿Quién? Mujeres Piénselo Esas son las cosas Que tenemos que entender ¿No fue en los días De César El gran ejército Poderoso No fue otra mujer ¿Entiende? No cogió Ve usted La estaca Y le clavó En la cabeza Eso no son historias La Biblia No es un libro De cuentos La Biblia No es un libro De historias La Biblia Es un libro De profecía La Biblia Es la palabra De Dios La Biblia Revela El éxito Del verdadero Cristianismo En el fin Aleluya Esas son las cosas Que tiene que venir A nuestro corazón Pero ahí va a venir El diablo ¿Qué va a venir? Tranquilo Somos amigos ¿Entiende? Buscando amistad Pero yo pondré En amistad Dijo Dios ¿Entiende? ¿Qué espíritus? ¿Entiende? ¿De qué manera? Ahora ya sabemos eso Pero, pero, pero ¿Dónde está Esos enemigos? ¿Entiende? Capta esas cosas ¿Cómo nosotros Peleamos esa batalla? ¿Ve? No los abríamos Si los siete, seis No hubiesen sido abiertos ¿Entiende? No hubiesen sido revelados Pero cuando esos Se abrieron Dios tenía un secreto No se lo dijo al diablo Solo Dios Dios le dijo al diablo Ve usted y lo soltó Y le escribió Le dijo Habrá enemistad un día Tú estás que buscas La amistad Porque Él dijo Subiré Él busca eso Génesis Isaías 14 Subiré al cielo Junto a las estrellas Me sentaré Me volveré amigo De las estrellas Y sacaré al rey De esas estrellas ¿Entiende? Ahí pondré mi trono Yo lo sacaré Al fuera de trono Y me ganaré La amistad de ellos Ahí colocaré mi trono ¿Entiende? Pero ¿Qué dijo? Dijo Dios Un día serás derribado ¡Mira el plan del diablo! Ve, mira el diablo ¿Qué quiere hacer? Ser tu amigo Esa es la batalla ¿Entiende? ¿De qué manera? ¿Cómo sabemos De quién somos amigos? ¿Acaso no es el propósito De Dios también ser tu amigo? ¿Acaso cuando nos vino Y llamó a Pedro Y a los demás Les preparó Les dio la palabra Al final dijo Ahora sí Ya no los llamaré siervos Ahora les voy a llamar Amigos ¿Entiende? Porque el diablo Se propuso Imitar a Dios Se propuso ser Lo que Dios es Seré como Dios Dijo Él no se ha propuesto Ser un comunista Ser un delincuente Ser un drogadicto No Él se propuso ser Como Dios Dios buscando Tu amistad Buscando tu compañerismo El diablo también Buscando lo mismo ¿Entiende? Y muchos engañados Pero Dios diciéndole Un día habrá una mujer Que rechazará tu amistad Un día habrá una mujer Que no aceptará tu amistad Y tú te pondrás molesto Y lo atacarás Y le golpearás Pero eso será Un pequeño golpe En el calcañar Pero esa simiente De esa mujer Te va a herir En la cabeza Dios profetizó De esas cosas Aleluya ¿Entiende? Esas son las cosas Que tenemos que mirar Dios dice Oh de repente Hicimos una reunión Ahora Y ahora sí ¿Ves? Y dijiste Tranquilo ahora Ahora ya cálmate ¿Entiende? Ve ahora ya seamos amigos ¿Entiende? Son poderes invisibles ¿Cómo terminaremos? Menospreciando Si no hay No Ningún diablo ¿Para qué va a estar luchando? Si el diablo No hace nada Yo no veo que haga nada ¿Entiende? ¿Entiende? Con el reino Seguir quedándose con el reino Con la raza humana Teniéndole bajo su dominio Pero el propósito de Dios Es restaurarlos otra vez De muerte De enfermedad De tristeza De todas las cosas Que hoy tenemos Él quiere restaurarlos A vida eterna Ese es su propósito Le dijo mentira Él no es mi padre Yo estoy en los negocios De mi padre Se da cuenta Ella se comprometió Se volvió amiga De la mentira ¿Entiende? No es de ella Que está hablando La profecía Entonces está hablando De alguien más Eso por un tiempo Fue fiel Después entraron Las dos simientes Igual en Esmirna Pérgamos De Atidas Ardes Filadelf Y la Odisea ¿Qué? ¿Quedará sin cumplimiento Génesis 3? Habrá una mujer Con real enemistad Contra el enemigo Habrá una real novia De Cristo Aleluya Entonces nosotros Podemos ver Como es que Jesús Vino a la tierra Él empezó a predicar Fue bautizado Y mira todas las cosas Que hizo ¿Entiende? Y parece que Él hizo todas esas cosas De una manera No programada ¿Entiende? Para nosotros saber Cómo pelear esta batalla Tenemos que mirar Al que ya lo peleó Y venció Porque nadie más Lo pudo hacer Sino Cristo Para saber hoy Cómo debemos pelear Cómo debemos actuar Porque somos llamados A reproducir otra vez A Cristo A todo lo que Él es Y Él no vino a la tierra No, no Dijo yo he venido A echar fuego a la tierra Yo he venido a encender Una batalla ¿Entiendes? Dijo el príncipe de este mundo Nada tiene en mí ¿Ve? Entonces cómo la peleó Él No, para todo lo tenía En secreto Pero San Juan El águila El cuarto evangelio Mateo el león ¿Entiendes? Marcos el güey Lucas el hombre Pero Juan el águila ¿Entiendes? Mateo empieza por la genealogía El león El rey Identificándolo ¿Ve? Pero Juan empieza En el principio Era el verbo El verbo era con Dios Él lo trae desde el cielo Porque el águila Es un ave celestial San Juan 17 Nos damos cuenta Ve usted Dios no reveló su batalla Dios dijo usted Acepto la batalla Pero Dios no reveló Sus tácticas de esa guerra ¿Entiendes? Por lo tanto Ve usted Él soltó Ve usted a Moisés Y con un mensaje Y con un pueblo El diablo se lanzó Contra ese pueblo Despiadadamente ¿Entiendes? Pero el diablo No sabía el plan de Dios El diablo no sabía Que Dios iba a tener Un plan para escribir La Biblia Para escribir Para revelar Las tácticas de guerra A un pueblo Pero él pensaba Moisés es la realidad Dice el profeta Cuando lo vio a Abel Dijo Este es Y se lanzó A matar a Abel No era Lo vio a sed Lo vio a todos Y peleó con todos ¿Entiendes? Y cuando lo vio Al pueblo de Moisés Dijo este es Lo vio a Isaías Y se lanzó Contra Isaías Contra Jeremías Contra todos Porque el diablo Está diciendo Dios va a cumplir Su amenaza Dice es que yo Tengo que deshacerme De cada uno Y cada profeta Que venía No podía tener éxito Porque el diablo Pensaba Este es Este es Pero él no sabía Que Moisés Solo era una parte Que Jeremías Era una parte Que él iba a ser Una parte Pero Dios No prometió Una parte De la simiente Dios prometió La simiente ¿Entiendes? Pero un día Llegó la realidad De todo eso Un día Dios Cumplió su amenaza ¿Entiendes? Y se paró Aquí en la tierra Era el simiente De la mujer Cristo Jesús Y empezó A predicar Y empezó A traer Sus apóstoles A esa escena Y parece Que él estaba Haciendo algo Sin un programa Pero él está Desenvolviendo Génesis 3.15 Él está peleando Esa batalla ¿De qué manera Le está peleando? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el logro? Porque en una guerra Cada ejército Busca un logro Tal vez sea un territorio Tal vez sea un lugar Específico ¿Entiendes? Tal vez sea una persona No sé ¿Ve? Entonces ¿Cuál es el logro? Dios reveló cosas Pero no todas Dios dijo Habrá una mujer Que no tendrá Amistad contigo Habrá un golpe Que le darás Pero ella Esa simiente Te dará un golpe Mortal Eso es lo que dijo Pero cuando vino Cristo a la tierra ¿Entiende? Él se paró aquí Y empezó a pelear Esa batalla ¿Ve usted? ¿Cómo la peleó? ¿Cuál era el propósito? ¿Qué es lo que Dios está buscando Traer a escena Para restaurar Otra vez A vida eterna ¿Entiendes? Al hombre De donde cayó De la vida De la relación Del acompañarismo Con Dios ¿Entiendes? ¿Cómo peleó él? ¿Entiendes? No nos narran Muchos los evangelios Pero cuando nosotros Miramos No es cualquier evangelio Pero Juan Él empieza Jesús a revelar Muchas cosas Que parece que Es una oración sencilla Parece que es una oración De alguien que está Un poco triste Pero él está Revelando cosas Y solo Juan Lo escribe ¿Entiendes? Él está Revelando Los propósitos Principales Los objetivos A alcanzar En esta guerra Los objetivos A alcanzar Contra esta batalla Contra el infierno Contra el diablo Él dice Estas cosas Habló Jesús Levantando los ojos Al cielo Dijo Padre La hora ha llegado Glorifica a tu hijo Para que te miento Y te glorifique a ti Como le has dado Potestad Sobre toda carne Para que dé vida Eterna a los que le diste Ahora capte Usted le empieza A revelar el misterio ¿Cuál es mi propósito De estar aquí? Traer a escena Otra vez La vida eterna Él empieza a revelar Mi propósito De estar aquí Es Traer a escena Vida eterna A los que Me diste Porque el hombre Cayó de vida eterna Jesús empieza Jesús empieza a orar Y empieza a soltar Los secretos ¿Entiende? Para que la novia Lo capte Ahora cualquiera Aparentemente lo sabe Pero miremos bien Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero Y a Jesucristo A quien has enviado ¿Entiende? ¿Cuál es la vida eterna? Esta es la vida eterna Dice que te conozcan a ti Y a Jesucristo Cántense cosas ¿Quién es Dios? La palabra ¿Quién es Jesucristo? La simiente de la mujer Es la manifestación De la amenaza Que Dios hizo En Génesis 3.15 El diablo El cumplimiento Dice La vida eterna Vendrá a escena Si ellos logran Conocer la palabra Asignada para este día ¿Entiende? Escúchete cosas Verso 4 Yo te he glorificado En la tierra Yo te he glorificado En la tierra Mira Jesús está orando Esto al final Ya va a salir De la tierra Y Jesús dice Yo te he glorificado En la tierra Usted puede ver A Jesús glorificando Al Padre ¿Entiende? Yo he venido A la tierra Con un propósito Otra vez Glorificarte a ti Hacerte protagonista ¿Entiende? He venido A traer a escena A la vida eterna He venido a traer A escena A la verdad Mientras yo he estado En la tierra Toda mi jornada Te he glorificado Si se da cuenta ¿Cuál es la batalla? Ve Todas las tácticas De Satanás Para quitar Ve usted La gloria A Dios ¿Quién es Dios? La palabra Tú lo ves a Cristo La gente piensa ¿Quién es glorificar? ¿Entiende? De repente Cantar una salabanza Y decir gloria 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 A Jesús No lo veían Diciendo Gloria 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 Aleluya 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 Él no estaba así La gente piensa Que eso es glorificar A Dios Mira los cuatro evangelios Y sabrás De qué manera Él se paró Y dijo Nada hablo De mí mismo Lo que veo Al Padre Eso hablo Y tú lo miras Cada cosa Que Jesús habló Es la palabra Todo el Antiguo Testamento Jesús vino Otra vez A engrandecer La palabra Traer a escena La palabra Porque escuche Estas cosas Él dice He acabado La obra Que me diste Que hiciese Yo no estuve Aquí ignorando Yo sabía Que tú me has Encargado Una obra Hay una obra Que yo debo hacer Hay un trabajo Mientras yo vine A la tierra Para cumplir Un trabajo Para pelear Una batalla Oh dice He llegado aquí Terminé la obra Acabé la obra ¿Qué obra? ¿Cuál era la obra? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era la labor? ¿Cuál era la pelea? La batalla de Jesús ¿Entienden? Capitita de cosas Él no podía empezar Su ministerio Si no se encontró Frente a frente Con Lucero ¿Entienden? Y Lucero lanzó Sus ataques Y ya lanzó Sus ataques Y lo derrotó Y la batalla Arrancó ahí De ahí en adelante ¿Entienden? Y continuó ¿Ve usted? Para impedir Que él cumpla su labor Para impedir Que él logre Hacer la obra Que había sido Encomendado Entonces dice Yo he acabado La obra Que tú me diste Que hiciese Ahora piénsenlo Verso 6 dice Verso 5 Ahora pues Padre gloríficame A tu lado A lado Gloríficame tú A lado tuyo Con aquella gloria Que tuve contigo Antes que el mundo Pues he manifestado Tu nombre A los hombres Que del mundo Me diste Tuyos eran Y me lo diste Y han guardado ¿Qué? Tu palabra Ahora escuche Esta cosa Él dice Ha acabado la obra Luego empieza a revelar Dice He manifestado Tu nombre A los hombres Que del mundo Me diste Se da cuenta Que el nombre Ve usted Siempre será secreto Salvo para aquellos Ve usted Que son de Cristo Dice Tuyos eran Me lo diste ¿Y cuál es la prueba? Han guardado Tu palabra ¿Qué más dice? Ahora han conocido Que todas las cosas Que me has dado Proceden de ti Ah hermano Cristo Él es El cumplimiento De Génesis 3 15 Él es la simiente De la mujer Él vino a la tierra Con ese objetivo Ve Él vino a golpear Al diablo Él vino Ve usted Entiende Atraer a escena Otra vez La vida eterna Abrir un camino Él dijo Soy el camino La verdad La vida Nadie vendrá Al padre Sino por mí Entonces Cuando él estuvo Aquí en la tierra Dice Les he revelado Tu nombre Y les he dado Tu palabra Le han guardado Tu palabra Y han conocido Que todas las cosas Que yo tengo Me las diste tú Que todas las cosas Que yo tengo Proceden de ti De que cosas Está hablando Que cosas Cuáles son las cosas Que ellos conocieron Entiende Usted puede ver San Juan 14 Ve Yo y el Padre Uno somos Entiende Pero Señor Muéstranos al Padre Y nos basta Cáptate estas cosas No dijo en San Juan 7 No dijo El que quiere hacer La voluntad de Dios Conocerá la doctrina Si viene de Dios O si hablo por mí mismo Dice Estos han logrado saber Que no tengo Una doctrina propia Estos han logrado saber Que yo no estoy No estoy buscando Traer a escena Una nueva doctrina Saben que todas Las cosas Que he predicado Toda la predicación Toda la doctrina Que yo he proyectado Es escritural Ahora escucha esta cosa Mire Que es lo que Dios Vino a buscar Vino a buscar un pueblo Que conozca la doctrina Un pueblo Que examine la doctrina Un pueblo Que sepa Que aquel Que les conviene Es alguien Que no tiene nada De su propia idea De su propio pensamiento Sino que todo Lo que él predica Procede del Padre Procede de la palabra ¿Acaso no es el Padre La palabra? ¿No es el Creador La palabra? ¿No fue creado Todo el mundo Visible e invisible Por la palabra? Hebreos 11 ¿Entiende? El principio Era el verbo El verbo era con Dios Y el verbo era Dios Todas las cosas Por él fueron hechas ¿No es el verbo La palabra? Dice Entonces estos han llegado A conocer Que todas las cosas ¿Entiende? Que yo tengo Proceden de ti Ahora Piénselo ¿Cuál era el objetivo De Dios? Lograr un pueblo ¿Entiende? Que no Que decida Rechazar Una doctrina Mezclada Porque por mucho tiempo El pueblo Aceptó ¿Cuál es la amistad Con Satanás? ¿Entiende? Aceptar la palabra Más La idea Más El pensamiento De alguien Una doctrina Mezclada ¿Entiende? Una predicación Mezclada Es amistad Con el diablo Porque nunca Le dijo la serpiente A Eva Que Dios no existe Y que Dios Es mentiroso No, no, no Le dijo Si Dios Ha dicho eso Pero Pero sino que Tú estás exagerando Él no quiere decir eso Él no quiere decir Que vas a morir Sino Que tú no sabes Pero Dios sabe Que si comes esto Será más sabia Mezcló la palabra Él nunca dijo Es mentira Lo que Dios dice No, él no Piénsalo Él la atacó De una manera sutil Él le dijo Serás como Dios ¿Entiende? ¿Qué es? Lo que Eva Aceptó Una palabra mezclada Y ella Se puso en amistad Con la serpiente ¿Entiende? Y a ella le gustó Ve usted Lo que Dios había dicho Que no le guste Le gustó ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la batalla? O luchar Para que venga A escena Un pueblo Que rechace Cualquier doctrina Y cualquier predicación Cualquier vida cristiana Que no sea 100% escritural Por eso Jesús dice He acabado tu obra Aquí tengo un pueblo Que ya no le escucha A los fariseos Ni saduceos Ninguna religión Aquí tengo un pueblo Que sabe Que yo no estoy predicando Cualquier cosa Si no lo que yo hablo Procede de ti ¿Cuál es la labor? ¿Cuál es la batalla? ¿Entiende? Por ello profetizando Está bien Ahora han logrado Tener amistad ¿Ve usted? ¿Entiende? Con la mujer Y esa mujer Trajo a escena A sus hijos Esos hijos Son el resultado De la amistad Entre el diablo Y la mujer Así empezó Este mundo caído Así empezó la muerte ¿Cuál es el resultado De este mundo? Es el resultado De la amistad Entre una mujer Y el diablo Pero ¿Cómo terminará Este mundo? Y será restaurado El mundo de Dios Por una mujer Que ha rechazado La amistad Con el diablo Y que ha vuelto En amistad Con Dios Y su palabra De esa manera Vendrá la restauración Para eso Tenemos que reunirnos Buscar conocer La palabra de Dios Para saber Lo que el requiere No queremos Cristianismo Ve usted Que al diablo Le agrade Queremos uno Que a Dios Le agrada Aleluya Este es el día Del juicio ¿Entiende? Y esa mujer Que aceptó La amistad Con el diablo Le dijo Con dolor Darás a tus hijos Y te irá mal ¿Entiende? Cáptate las cosas Y dice Hermano Lo veo mal Tranquilo Lucha Pelea ¿Entiende? ¿Para qué? Para otra vez Estar en enemistad Dios ¿Qué está sembrando? ¿Cuál era el mensaje? En Génesis No tendrás amistad Con ese árbol No comerás de él No participarás de él Es muerte Pero a este diablo Buscando lograr amistad Entre ella y ese árbol Y luego ¿Qué dijo? Génesis 3.6 Dijo Vio la mujer Que el árbol Era hermoso Era bueno para comer Era codiciable Agradable a los ojos Fue convencida En vez de estar convencida Ve usted A que ese árbol No tiene que tener amistad Con ese árbol Fue convencida A una amistad Entonces Dios dijo Está bien Esos son tus logros Pero te voy a decir algo Un día habrá una mujer Con enemistad Un día Un día Habrá otro tipo de mujer No como esta Eva Que cayó Habrá otra Eva Que no caerá Aleluya ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? El diablo ¿Por qué tenemos que pelear? No, tranquilo, tranquilo Él busca quietarnos Él busca quietarte Entiende Que no conozcas la palabra Porque si no la conoces Fácil te va a engañar Fácil vamos Poder mezclar sus ideas Ignorancia De la palabra Ignorancia De lo correcto Ignorancia De la verdad Da ventajas al enemigo Da, da, da De usted grandes ventajas A Satanás Pero vendrá una mujer Esforzada Que luchará ¿Me entiendes? Por sacar fuera de escena La ignorancia de la palabra ¿Me entiendes? No solo estará ahí Escuchando y diciendo Amén a cualquier A lo que sea Que el predicador diga No, estará escuchando Y mirándose Y así dice la palabra Viene una mujer Que no se comerá Cualquier cosa Oh Padre dijo Estos Han conocido Que lo que yo tengo Procede de ti Aleluya Eso es El trabajo La batalla Por la que Cristo Luchó Estando en la tierra Esa es la batalla Que tenemos que pelear ¿Por qué tiene éxito Lo errado? Porque hay gente Que apoya lo errado ¿Entiende? ¿Por qué tuvo éxito Satanás? Porque una mujer Apoyó sus mentiras Pero Dios diciendo Vendrá una mujer Que no apoyará Sus mentiras ¿Entiende? Vendrá una mujer Que peleará Contra esa mentira Y tú vas a estar Enojado Y le golpearás Pero será nada Ella te dará Un mejor golpe ¿No es eso Apocalipsis 18? Salí de Babilonia Pueblo mío Estás en Babilonia Pero sal de ahí ¿Para qué? Para darle el doble A Babilonia Como ellos han dado No hemos salido Solamente para ser Miembros de iglesia Para sentarnos Y escuchar Cuatro un sermocito Hemos salido Para ser entrenados Para ser soldados Para llevar a cabo La venganza De Jehová De su templo Jeremías 50 ¿Entiendes? Canta de cosas Entonces Jesús diciendo Piensen El verso 14 De San Juan 17 Mira Jesús Yo les he dado Tu palabra ¿Entiendes? Recuerda Arriba habló Que ha acabado Su obra Pero ¿Cuál la obra? Entonces Jesús Empieza a revelar Cuál ha sido Su hombre en la tierra Dice Yo les he dado Tu palabra ¿Se da cuenta Que el diablo Les quitó la palabra? Tú dices Sí, sí les dio Claro, claro Pero no completa No es la voluntad De Dios Que tengas la palabra Parcialmente ¿Entiendes? No es la voluntad De Dios Que la tengas De una manera Parcial Pero Jesús dice Yo he venido Y les he dado A ellos Les he dado Tu palabra Entonces el mundo Los aborrecios Porque no son del mundo Como tampoco Yo soy del mundo ¿Entiendes? ¿Por qué les he dado Tu palabra? Porque no son del mundo Como yo no soy del mundo Somos la misma especie ¿Qué es? Jesús vino a la iglesia Alfa y Omega ¿No son lo mismo? ¿Qué hizo que Jesús Con la iglesia Alfa Antes de que tengan El Espíritu Santo? Tuvieron que recibir La palabra Tuvieron que dar Bienvenida a la palabra ¿No es Jesús La palabra? Tú dijo Yo les he dado La palabra ¿Entiendes? Y ellos la guardaron Ellos la creyeron Ahora capta estas cosas Mira el plan De la batalla ¿Ve? ¿Qué es? Es una batalla Para traer de regreso Otra vez la palabra ¿Para qué? Para que esa palabra ¿Qué va a hacer Esa palabra? Esa palabra Va a preparar Un pueblo Y lo va a instruir Para que todo Lo que va a oír Lo filtre por la palabra ¿Cuál es el propósito De Jesús La palabra Al venir a la tierra? ¿Entiendes? Traer la palabra A escena ¿Para qué? Para tener un pueblo Un pueblo Que la mentira Que esté en escena Fariseos Saduceos Herodianos Escribas Y todo el reino De Satanás En escena Ellos ya no tienen Oídos Para eso Ya no los pueden Engañar ¿Entiendes? Cáptense cosas Entonces Dios Va a sellar a ellos Entonces Dios Les va a dar El Espíritu Santo Mostrando El Espíritu Santo No recibirá a cualquiera Sino a aquellos Que han tenido La plenitud De la palabra Cristo Todos los días Han comido Con la palabra Han andado Con la palabra Han vivido Con la palabra Dios no cambia ¿Cuál es la batalla? ¿Ve usted? ¿Entiende? Cáptense cosas ¿Cuál es la lucha? Cáptense cosas Que nosotros decidamos Nunca tener Ni creer nada Que no sea la palabra Todo lo que Cristo es Cristo vino a la escena ¿Y qué le encontró A su iglesia? ¿Cómo le encontró? ¿Usted? Derrotados ¿Cómo le encontró A la samaritana A su iglesia? ¿Entiende? Corrupta Derrotada ¿Cómo le encontró Al gadareno A su iglesia? ¿Entiende? Cáptense cosas ¿Cómo le encontró A saqueo A su iglesia? ¿Entiende? A ávaro ¿Ve usted? No podía vencer El amor por el dinero ¿Entiende? Lo derrotaba ¿Cómo encontró A su iglesia? ¿Ve usted? A Simón ¿Entiende? ¿Cómo encontró A Saulo? ¿Entiende? A Tomás ¿Cómo le encontró A todos ellos? Lleno de dogmas Bajo el dominio De Roma El cuarto imperio mundial Bajo el dominio De sacerdotes Fariseos Saduceos ¿Entiende? Bajo una religión Poderosa Bajo rutinas Y tradiciones Entonces la palabra Vino a atacar Esas tradiciones Empezó a hacer guerra ¿Entiende? Canta esas cosas Le dijeron No puedes comer Sin lavarte las manos ¿Entiende? Entonces de que manera Va a Él vino Vino a destruir Esas cosas ¿Entiende? Entonces dijeron Muy bien Aquí está el agua Para que todos Se laven las manos Porque ellos pensaban Que era correcto Que eso era escritural Porque la gente Aceptó esos dogmas Contrario a la palabra ¿Por qué lo aceptó? Porque el diablo Tendrá éxito Salvo que él Venga a escena ¿No leímos anoche? ¿Cómo iban a estar Las ovejas de Dios? ¿Entiende? Todos los pastores Fracasaron Se dejaron ungir Por el diablo Y en vez de llevar A buenos pastos Y a buenas aguas Ellos mismos Se apacentaron A sí mismos Y vivieron de las ovejas En vez de vivir Para las ovejas Pero Dios dijo Yo descenderé A libertar Mis ovejas Y ahí está El gran pastor Se paró En San Juan Díaz Dijo Yo soy el buen pastor ¿Entiende? Él se paró Y dijo Yo doy mi vida Por las ovejas Yo voy a luchar Contra el lobo Yo voy a luchar Contra Yo soy como David Si viene el oso Voy a pelear con el oso Si viene el león Voy a pelear con el león Si viene Goliat Voy a pelear contra Goliat Yo lo voy a Yo voy a defender Las ovejas Yo soy la defensa De las ovejas ¿Entiende? No soy el señor De ellas El jefe de ellas ¿Entiende? Entonces Él se paró ahí ¿Qué es? Él Mostrando Nadie más podrá Solo la simiente De la mujer Entonces Él viene ¿Cuál es la guerra Que hay que pelear? ¿De qué manera Vino el engaño? ¿De qué manera Entró la muerte? Quitándolo a Eva ¿Ve usted El amor por la palabra ¿Se da cuenta Que Eva nunca habló Bien del árbol de la vida? ¿Acaso no estaban Los dos en escena? Pero fue seducida A no mirar El árbol de la vida Y a no impresionarse Pero estaba Muy impresionada Del árbol de la ciencia Del bien y del mal ¿Ve? Pero Dios dijo Está bien Ganaste hoy Pero yo no voy a perder No voy a perder Esa batalla Cuando vino Jesús A la tierra Y se paró aquí Encontró a los fariseos Dependiendo de sus doctrinas Y sus dogmas Y aplicando la ley Como les parecía ¿Entiende? Jesús acaso No los atacó Y le dijo Ustedes se adornan De las mejores vestimentas ¿Entiende? Y quieren mostrar Que son hombres espirituales Para impresionar a la gente En sus casas Ni oran Dijo Pero se van a las iglesias Y se paran a orar Para que les vean Que oran Hipócritas Dijo ¿Entiende? Cierrate en tu cuarto Que tu padre Que ve en secreto Te reconvence en público ¿Entiende? Y ellos lo veían Al sacerdote Orando y orando Decían Que espiritual Ese hermano Llega temprano Y ora Que pastor Tan espiritual tenemos Que eso dijo Es un montón de hipocresía Y cuando ayunas Oh hermanos Lo publican ¿Ve? El pastor estuvo Tantos días de ayuno ¿Entiende? Y con la fotografía De repente un poco débil ahí Hipócritas dijo Lava tu rostro Que nadie sepa ¿Entiende? Era Jesús peleando ¿Contra qué? Contra la apariencia De religiosa apariencia De espiritualidad Hay gente que quiere Aparentar que es muy espiritual Esos son muy santos Y no tienen nada De la palabra Solo tienen sus ideas Sus pensamientos Sus razonamientos Pero la batalla Es traer de regreso Otra vez El árbol de la vida La palabra de Dios Aleluya ¿Entiende? Esa es la batalla Que Él está peleando Y todo lo que Cristo es No somos llamados A tener todo lo que Él es ¿Entiende? No otro espíritu No otra vida No otras actitudes Lo que Él es ¿Entiende? Entonces ahí los encuentran ellos Ve usted Todos religiosos ¿Entiende? Capta estas cosas Todos aparentándose Que son grandes Gente espiritual ¿Entiende? Dijo aman los saludos Aman los primeros lugares ¿Entiende? Que les llamen Rabí Que les llamen Pastor reverendo Aman eso Les gusta Pero ahí está El Dios del cielo Emanuel Y nació en un pesebre En un establo ¿Entiende? Y nunca aceptó Que le estén llamando Grandes títulos ¿Entiende? Le dijeron En mi iglesia no predica No hay problema Se fue a predicar Por allá debajo de un árbol Prestó un barco Para predicar ¿Entiende? Porque Él no está buscando No está peleando Por popularidad No está peleando Por hacer una iglesia Un templo Un edificio Él está Él está luchando Con Satanás ¿Cuál es la batalla? ¿Cuál es el logro Que Él quiere tener? Traer de regreso Otra vez a escena El árbol de la vida La palabra Entonces dice Oh Padre Les he dado tu palabra Lo han creído Lo han recibido Saben ellos Que lo que yo tengo Procede de ti Eso es lo que Él clamó Eso es lo que Él dijo El que quiere hacer La voluntad de Dios Conocerá la doctrina Eso robó Satanás Un interés Por conocer la palabra ¿Ve? ¿Quién nos da amistad Con el diablo? Cuando nosotros le decimos Amén a cualquier Predicador en el púlpito Cuando tenemos Las advertencias De la Biblia Mateo 24 24 ¿Entiendes? Primera de Timoteo 3 Segunda de Timoteo 3 ¿Ve? Primera de Juan 3 Tenemos Judas Todas las advertencias De la Biblia Pero vendrá un pueblo ¿Entiendes? Que van a tener Amistad con el diablo Si tienen amistad Con el diablo Entonces tiene amistad Con Dios Vendrá un pueblo Que tendrá amistad Otra vez con Dios Porque perdió Esa amistad Dijo Adán ¿Dónde estás? No me escondo Por acá Me escondo Por allá ¿Entiendes? Nadie Ya no quieren Amistad con Dios Pero vendrá un pueblo Otra vez amistad Con Dios ¿Quién es Dios? La palabra No mezclada Por eso dijo Panes sin levadura ¿Pero cómo encontró Su iglesia? ¿Entiendes? Esclava de doctrina De dogmas De tradiciones Y Jesús tuvo que Combatir esas cosas Oye maestro ¿Por qué estos discípulos No ayudan y oran Como la de los fariseos? ¿Se da cuenta Que todo Dice Que oraban Y ayunaban O como Daniel Tres veces al día Y ayunaban Dos días a la semana Y cuando lo vieron A Jesús La palabra Y la palabra Y la palabra ¿Entiendes? Si iba por el campo La palabra Y parábola Y en la montaña La palabra En el mar La palabra En el camino La palabra Y dijeron Si pero no oraban Nada No los veo ayunando ¿Entiendes? Claro que Jesús Oraba Pero no para que lo vean ¿Entiendes? Claro que ayunaba Pero no para que lo vean Pero Él tuvo que Enfrentarse a esos espíritus ¿Acaso no era El reino de Satanás Las sinagogas ¿No estaba el diablo Adueñado del templo? ¿No era el reino De Satanás en Israel? ¿Entiendes? Y Jesús tuvo que venir Y combatir Contra esos espíritus Pelear en esa batalla Igual hoy Espíritus buscando Aquietarnos Con un poquito De la palabra Que tienes Tranquilo Si ya tienes bastante ¿Entiendes? Y tú dices Si no Y el agarrillo Llena de sus ideas De pronto te encuentras Todo desanimado Bajas tu arma ¿No entiendes? Y el diablo dice Eso es lo que quiero Y Dios dice Eso es lo que yo no quiero ¿Entiendes? Dios quiere ¿Qué es lo cual Era el propósito? Piénselo Jesús les llenó De la palabra Les dio la palabra Luego ¿Qué les dijo? Hechos 1 ¿Entiendes? Verso 8 Pero recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Eperio Santo Y que me seréis ¿Qué? Testigos En Jerusalén En Judea Samaria Está el último De la tierra Trajo una iglesia Limpia de ideas De dogmas ¿Para qué? Para que ahora Sean los testigos De él Testigos de la palabra Esa es la batalla Porque Jesús sabe Lo que se requiere En verdad La gente piensa Que la pelea Con el diablo Es Ah bochar De repente ¿Entiendes? Bochar fuera Un loco Y todas esas cosas ¿Entiendes? Y piensan Que le han ganado Al diablo Porque van a la iglesia Piensan que le han ganado Al diablo Porque están cantando Un canto Y piensan Que el predicador Le ha ganado al diablo Porque está predicando Una partecita de la palabra ¿Entiendes? Si uno puede predicar La plenitud de la palabra ¿Ve usted? ¿Entiendes? Sigue poseído Porque el diablo Predica el 99.9 Del mensaje De la verdad genuina Pero no puede tener Acceso al 100% Porque eso Eso ve usted Ya no sería mentira Sería la verdad Y él no puede ser La verdad Pero él quiere amistad ¿Y de qué manera Te va a ganar tu amistad? Él se averigua ¿Qué te gusta? Si te gusta el canto Él se va a acercar Con unos cantos Por ahí Te va a dar un CD De cantos ¿Entiendes? De esa manera Ve usted Él va a ganarse Tu amistad Él investiga Tu naturaleza Las cosas Que te gustan ¿Entiendes? ¿No se ganó La amistad De esa manera A Absalón? Él descubrió Que le gusta Al hombre A halagos ¿Entiendes? ¿No se ganó La amistad Ve usted De Sansón Dalila? ¿Se dio cuenta Sansón es débil A las caricias A los halagos ¿Entiendes? A las mujeres Allá Ven acá Sansón Y entiende Les empezó A sobar el oído Lo que sea ¿Entiendes? ¿Ve? ¿Qué te da cosas? Y de esa manera Fue derrotado Si nosotros No peleamos Por la fe Por eso Judas dijo Pelea por la fe Fe no existe Que no sea 100% palabra El diablo Tiene fe falsa Sustitutas ¿Entiendes? Pero si nosotros No estamos luchando No tenemos hambre Y sed Por la plenitud De la palabra Somos amigos Del enemigo Cristo Cristo El único Que le iba a vencer El único No otro Vencerás a todos Pero vendrá La simiente De la mujer Y la simiente De la mujer No era una parte De la palabra Como Isaías Jeremías Todo era una porción Una porción Pero el que iba a vencer Era toda la palabra ¿Entiendes? Y todo lo que Cristo es Es la novia Pero si nosotros Tenemos una parte Y estamos contentos Ese no es el liderazgo Del Espíritu Santo Es el liderazgo Del Espíritu Anticristo Llevándonos A la palabra En parte Llevándonos A la vida cristiana En parte ¿Entiendes? Pero ahí está Jesús En San Juan 17 Padre dice No oro solo Por estos Mire El verso 20 Más no rojo Solamente por estos Sino también Por los que han de creer En mí Por la palabra De ellos ¿Se da cuenta? Dice Habrá más gente Que creerá Habrá más gente Que tendrá fe ¿Ve? Pero ¿Por qué? Por la palabra De ellos ¿Y por qué confía Que deben creer En la palabra De ellos? Porque los llenó A ellos De la palabra Primero ¿Qué es? Mostrando Que tú no debes Creer en alguien Que no ha sido Lleno de la palabra Primero Porque Dios Le está diciendo Yo oro Por aquellos Que han de creer La palabra La palabra De estos Que han tenido Unidad y compañerismo Con la palabra Que han sido Lavados Que han sido Limpiados Que han sido Veo usted Completamente Incinerados De todo dogma De todo credo De toda doctrina Y oro Oh como me agrada Señor Como suplico Como me interesan Aquellos Que no van a creer A ninguna religión Pero creerán A estos Que están llenos De la palabra ¿Entiende? ¿Se dan cuenta La batalla ¿Cuál es? Ve ¿Cuál es la guerra? La gente está pensando En el conflicto Entre ellos Y Satanás ¿Entiende? Y la gente está pensando Que ya le gané al diablo ¿Por qué? Porque ya no estoy En el mundo No estoy borracho No estoy aquello Hermano Si eso no es la pelea ¿Entiende? Eso no es la pelea ¿Entiende? Definitivamente Un cristiano No va a hacer Esas cosas Pero eso no es La victoria Contra Satanás ¿Entiende? Porque ellos Hicieron una buena Sojas de higuera Y esa no es La voluntad de Dios Que se vistan De esa manera Aunque no hagan Nada malo Estás en un cuerpo Que de todos modos La muerte está reinando ¿Entiende? Pero ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la voluntad De Cristo? Él dijo Que crean En la palabra De estos Que han sido llenos De la palabra A estos Dios Les he dado tu palabra Lo han recibido Lo han creído Lo han guardado Ahora Padre oro Por todos aquellos Que han de creer En gente como estos ¿Se da cuenta la batalla? ¿Se da cuenta Que es la batalla De la fe? ¿Se da cuenta Que tienes que estar Vigilando a quien creer? ¿Entiende? Si tú no tienes interés De tener enemistad Con otro tipo de fe Con otro tipo de palabra Que no sea la palabra En su pureza Venga de donde venga Mediante del Papa De quien sea Nadie más importante Que la palabra de Dios Pero es una batalla Y no cualquiera Tiene interés Pero mira el plan Y la voluntad de Él Llenarlos a estos Para que luego Los demás crean Por estos que están Llenos de la palabra Que sean mis testigos Testigos no De sí mismos Testigos de la palabra Capta esas cosas ¿Pero qué es? ¿Nos damos cuenta? ¿Ve usted? ¿Cómo es que? El profeta dice Que esas cosas Se perdieron ¿Ve? Y empezó a tomar lugar Todo lo errado Lo contrario a eso Todo es la falta De interés Por la palabra de Dios Mire el profeta dice En el mensaje De Satanás Ahí lo tienen Dice Los hombres No deben establecerse A sí mismos Los hombres Los predicadores No deben establecerse A sí mismos Pero encontramos Eso dice Entre creyentes Cuando Dios Hace algo por una persona Y lo envía al campo Encontramos El mundo tratando De personificar Y tratar de llevar La idea de uno Uno del otro Están tratando De establecerse A sí mismos Cada hombre Que yo hice esto Esto es mío Y yo Y mi denominación Y yo esto Estableciéndose A sí mismos ¿De qué estamos Predicando? ¿De nosotros O del reino De Dios? Establezca La palabra De Dios Saque toda Incredulidad Y establezca El reino De Dios En el corazón Del hombre ¿Se cuenta? Estamos leyendo La Biblia Estamos leyendo Por todos los evangelios Y luego el profeta Trajo ese mensaje ¿Entiendes? Pero ¿Cuál es la lucha? El diablo estará Bombardeándole hoy Cuéntale tu experiencia Y el sueño Que soñaste ¿Entiendes? Y la idea Que te vino Y la experiencia De ya Y tu historia Y tu testimonio ¿Pero de qué estamos? Hablando Dice el profeta ¿Qué buscamos? Contarle al pueblo Llenarlo de nuestras experiencias El profeta dice Establezca La palabra de Dios Esa es la batalla Pero ellos establecieron Las tradiciones Lo llamaron Tradiciones de ancianos De líderes respetables Seguro respetables Pero nadie es más respetable Que Dios En su palabra ¿Entiendes? La gente invierte Hermano ¿Ve usted? Gasta su tiempo ¿Para qué? Para conocer nuestras experiencias ¿Entiendes? Si cada uno Se puede contar Sus experiencias ¿Qué clase de fe Vamos a tener? ¿Entiendes? Pero es tan tarde La batalla Es tan tremenda ¿Ve usted? ¿Entiendes? Y el tiempo es tan corto Que debemos luchar Por traer a escena El logro Por el cual Estamos peleando El logro Por el cual Dios está peleando El logro Que Dios quiere Traer a escena ¿Cuál es? Traer de regreso Otra vez La palabra de Dios ¿Entiendes? Cántese cosas El profeta dice Estamos tratando De establecerse Nosotros mismos Pero establezca La palabra de Dios Saque toda la incredulidad Y establezca El reino de Dios En el corazón del hombre Y el reino de Dios No puede ser establecido En el corazón del hombre A menos que Dios Hiciera ese hombre De ese modo ¿Entiendes? Mostrándome usted Estos Estos dijo Que están en el mundo Pero no son de este mundo Oh somos la novia Entonces dijo El profeta Está diseñado Para que se establezca En ti la palabra ¿Entiendes? Entonces porque Porque perdemos tiempo Ahora dice Y recuerden Esta es la parte engañosa ¿Cuál es? Dice Que los hombres Piensan que están correctos Piensan que eso es correcto Oh hermanos Ve ¿Saben qué? El Señor me habló El Señor me dijo Y Dios me habló Y yo esto Y la gente dice Oye mira Como Dios habló Con ese hermano ¿Cuál es la astucia Del diablo? Que trates de pensar Ese hermano Es un siervo de Dios Él está más alto Que los demás Y los demás Son pequeñitos Y él es grande ¿Eso quiere que Dios Pensemos? Un don Un don Que seamos un predicador Jamás nos hace más Grande que nadie Tenemos que echar Fuera esos demonios Solo somos hermanos Todos necesitados De Cristo Establezcamos en todos La palabra Pero parece correcto Porque hay caminos Que al hombre Le parece derecho ¿Entiende? ¿Qué profeta dice? El profeta dice La gente piensa Que las reglas Son las experiencias No Señor Dice La regla Es la palabra Ahora Estas mismas Estas mismas Formas de predicar Del profeta La encontramos En edades Y en cada Pero yo le cité Una nada más ¿Entiende? Pero usted sabe Ve usted Como el profeta Habló de estas cosas Pero esa es la guerra Ese es el conflicto Entre Dios y Satanás Es la batalla Para lograr enemistad ¿Contra qué? Contra lo que al diablo Le agrada ¿Qué le agrada a Satanás? La palabra Mezclada Con ideas Con pensamientos Entonces la gente Viene y dice Mira la palabra Dice esto Y a mí me parece ¿Entiende? Y yo pienso Y yo creo Que debe ser así Y dejamos Que eso corra Mira la Cristo La manera de predicar De él Él nunca dijo A mí me parece Yo pienso Dijo Está escrito Está escrito Está escrito Está escrito ¿Entiende? Cuando le preguntaron ¿Entiende? Cualquier pregunta Que le preguntaron Le dijeron Dale señal del cielo A ver ¿Qué dices de ti mismo? Dijo Como el profeta Jona Siempre habló A la palabra A los caminantes De Maús Le dijeron ¿Quién es el único extraño? Él empezó A abrirle la palabra Él nunca dijo ¿Eh? ¿Qué no me reconocen? ¿No ven que soy Jesús? Cuando se presentó A la samaritana Dijo Soy el gran mesías No ¿Entiende? Él empezó A hablar del agua de vida ¿Entiende? Ella a mí me empezó A decir Pero me parece Que eres profeta Y luego dijo Pero me parece Que eres el mesías ¿Entiende? Ella empezó A reconocerlo Igual los caminantes De Maús ¿Por qué lo reconocieron? Por su don profético Por la característica Que la palabra Hablaba del mesías Pero veo Cada uno Si yo te contara Las experiencias Que Dios ha hecho Conmigo ¿Qué no dijo Jesús? Leamos Para sellar Estas cosas Eso es San Juan Debe ser El capítulo 7 Si El verso 17 El capítulo 7 El verso 15 17 Y se maravillaba A los judíos Diciendo ¿Cómo sabe Esta letra Sin haber estudiado? Oh Que tremendo Predicador Dijeron Verso 16 Jesús le respondió Y dijo Mi doctrina No es mía Sino de aquel Que me envió ¿Qué cosas hermano? Si alguien Podía poner Sus ideas Era Cristo Un Hermano ¿Qué es más Sabiduría que él? ¿Qué más autoridad Para decir Cualquier cosa que quería? Pero mira Cristo sujeto A la palabra ¿Sabes por qué? Él es la simiente De la mujer De esa manera Le está golpeando Al diablo Esos son los golpes Que a Satanás Le hieren en la cabeza ¿Entiende? Cántese cosas Que mi doctrina No es mía Oh Aleluya Si alguien Se parara Y dijera Hermano ¿Tú qué piensas? Yo ¿Quién te vale Mi pensamiento? A ti te conviene La palabra hermano A ti no te conviene Mi idea A ti te conviene La palabra de Dios Pregunta por la palabra No por mi idea No por mi pensamiento Te conviene La palabra ¿Entiende? Ahora Él es el príncipe De los pastores Ve Cáptate esta cosa Si hay un predicador Que Cristo envía Tendrá su misma Característica ¿Te das cuenta? Dice Mi doctrina No es mía ¿Entiende? ¿Qué dijo Pablo? Me propuesto No saber nada ¿Te das cuenta? No tengo mi propia doctrina Todo lo que yo sabía Lo tengo por ¿Te das cuenta? Ahora Ese eres llamado A ser tú Por eso tienes que luchar Ese es el espíritu Y la actitud Que debes obtener Ese es el liderazgo Que debe estar en ti Eso es lo que debe Dominarte Atado a la palabra Va a venir el espíritu Para sacarte Oye pero esta idea Cuéntale al pueblo Es bonita Que les va a gustar ¿Entiende? Y tú dirás Escrito está El profeta dice Fueron a mí Me dijeron Cuando siembran Los siete sellos Hermanos Las cosas que no están Escritas en la Biblia Que tremendo será Una Biblia nueva El profeta dijo Yo pensé Claro no Pero el espíritu me dijo ¿Cómo puedes pensar eso? Si no se puede añadir Ni quitar a la Biblia La Biblia es un libro Completo Perfecto Aleluya Mi doctrina no es mía Sino de aquel que me envió Y dice Y el que quiera hacer La voluntad de Dios Conocerá Si la doctrina es de Dios O hablo por mi propia cuenta ¿Se da cuenta? Jesús Él está peleando con Satanás Porque para eso ha venido Él ha venido para hacer una obra Y mira como está peleando Mira como Él Está actuando No hay nadie que pelee Y venza a Satanás Mejor que Él Pero mira su actitud ¿Entiende? Mira la forma de atacar al diablo Si alguien quiere hacer La voluntad de Dios Dice Con Él Conozca Si yo lo que estoy predicando Es mi doctrina O es de Dios O es de la Y no hay otra cosa Si es de Dios Está en la Biblia Si es de Dios Está en la palabra No en una parte En toda la palabra Porque sacaron una partecita Hicieron una denominación Otra partecita Otra denominación Pero no pueden colocar No pueden probar su verdad En toda la Biblia ¿No entiende? Cada religión tomó un poquito Y lo mezcló Cada religión tomó un poquito Y lo mezcló Entonces que se han vuelto Como Judas dijo Gente que ha contaminado Su carne Mundanos Pecaminosos Y todavía diciendo Que se van al cielo Con vida eterna Engañados Han perdido la batalla Son rehenes del infierno ¿Entiende? ¿Pero qué es? Dios diciendo Habrá una mujer Una novio Una iglesia Que no ser engañada Que no traer amistad Con el enemigo Y tú tienes que luchar Por eso ¿Entiende? ¿Quieres hacer la voluntad De Dios? Entonces tienes que conocer La palabra Si no quieres No buscarás conocer La doctrina Entonces Dice El que habla Por su propia cuenta Su propia gloria busca ¿Se da cuenta? Cuando alguien dice Hermano Mira, mira Yo te voy a contar ¿Sabes qué? Y mira Yo estaba predicando esto Y me vino esta idea Y me vino este pensamiento Y ¿Sabes qué? El Espíritu Santo me habló ¿Entiende? Y Dios me habló Y Dios me dijo Todo el mundo dice Dios me dijo Pero si Dios te dijo Tiene que estar en la Biblia Dios no puede hablar Diferente a la Biblia Pruebe en la Biblia Lo que Dios te dijo Si seguro Si no está en la Biblia Seguro que te habló Dios Pero no el Dios de la Biblia El Dios de este mundo ¿Entiende? ¿Qué es? Una guerra Un conflicto Pero no entendemos Cuál es la batalla Y pensamos que la batalla Uy hermano Está perdiendo la batalla Porque no va a la iglesia Está perdiendo la batalla Porque ya no se viste Correctamente Todo eso se puede Manufacturar Se puede aparentar Pero solo los hijos Verdaderos conocerán La doctrina No una parte Total Y no la desearán Mezclarlo La tendrán en su pureza Solo los hijos Por eso el profeta dice No puedes tú Establecer a Dios Salvo que esté diseñado No cualquiera lo hará Solo los hijos de Dios Otros lo escucharán Dirán amén No lo podrán contradecir Pero no lo podrán hacer ellos Pero usted es la novia Tú lo puedes hacer Porque está profetizado Esa mujer Tendrá enemistad Con el diablo Y los hijos Y los hijos de ella De esa nueva Jerusalén Le van a herir en la cabeza No es Jesús Iriendo al diablo En la cabeza ¿Entiende? Canta esta cosa Mientras predicó Mientras actuó En todo Con todo Le hirió en la cabeza ¿Ve? ¿Entiende? Conocerá Si la doctrina De mí Entonces dice Pero si Si habla de sí mismo Busca su propia gloria Pero el que busque La gloria Del que le envió Dijo Serán mis testigos Buscarán defenderme a mí Honrarme a mí No testigos de ustedes ¿Te das cuenta La iglesia apostólica? No se bruce Hey Yo soy el gran Pedro Por si acaso Tú le ves a ellos Hablando así En el libro de hechos Más bien Ellos están diciendo Él Jesús Él es el Mesías Ustedes lo crucificaron Pero Él no está en la tumba Él se levantó Somos testigos de Él Eso fue su predicación Defendieron la palabra Les apedrearon Pues defendieron la palabra Los amenazaron Siguieron defendiendo la palabra Los pusieron en la cárcel Defendieron la palabra Dijeron Les matamos Pues mátenos Pero defendemos la palabra Son mismos espíritus Buscando sacarnos Para que defendamos Nuestra idea Nuestra doctrina Nuestro pensamiento Pero hay aquí un pueblo Que defenderá la palabra Soldados de la palabra La novia palabra Ese es el plan de Dios Para ti Ese es la buena voluntad De Dios para ti Un pueblo libre ¿Entiendes? Ovejas libres De falsos pastores De falsos lugares Comiendo buenos pastos Y arroyos De agua Lo mejor del pasto Lo mejor del agua Lo mejor del trigo La novia de Betle Que promesas de Dios Pero tenemos que decidir Pelear ¿Cómo lo haremos? ¿Con quién? ¿Entiendes? Contra nuestros propios Ideas Nuestros propios pensamientos Porque espíritus Van a venir a visitarte A ti A ti van a venir Esos espíritus Para traer ideas Y pensamientos Y razonamientos Y para vivir Una vida cristiana Basado en nuestra fe En eso No interesados Si la vida cristiana Que vivimos A Dios le agrada Solamente Si solamente Estamos contentos Nosotros Y complacidos Pero vendrá un pueblo Que estará diciendo No importa si a mí me gusta Yo quiero investigar Si a él le gusta La forma de vida cristiana Que yo vivo Y los gustos de él Están revelados En la Biblia Él ha hecho un programa Para sus hijos Para su pueblo El programa de redención ¿Me entiendes? Cántese cosas Es un gran conflicto Una gran batalla Una gran pelea Una gran guerra Entre Dios y Satanás Pero ¿Cuál es? ¿Qué es lo que Dios Está buscando establecer? ¿Cuál es el objetivo de Dios? Cristo diciendo No traigo a escena Una doctrina mía Quiero traer a escena Lo que Eva dejó Porque por dejar Esta doctrina Vino la muerte Por dejar el árbol de la vida El árbol de la vida Es la palabra Pero otra vez Para que tengan vida Voy a traer de regreso El árbol de la vida La palabra Entonces Jesús dijo Examinen si la doctrina es mía O es la que Dios habló O es la que está en la Biblia ¿Me entiende? Capten esas cosas Entonces podemos ser soldados De la vida O soldados de la muerte ¿Me entiende? Somos portadores De la vida o de la muerte ¿Me entiende? Somos la Eva de ella Que cayó O la que está propetizada Que no caerá ¿Me entiende? Viniendo espíritus ¿Para qué? Para detenerte Para un hermano De todo lado Usando todo tipo De recursos Que él pueda Para tratar De apagar tu ánimo De ser un testigo De la palabra Él trabaja Con el ánimo Con el estímulo Él usará Cada recurso Que pueda Él sabe Él estudia mucho La persona Él te conoce Él trabajó contigo Desde niño Él te conoce Más de lo que tú Te conoces a ti mismo ¿Me entiende? Pero viene un poder Para libertarte Uno más grande Que ese hombre fuerte Uno que va a instalar El gozo y la alegría Por la palabra La que perdió Eva Ella perdió el gozo Y la alegría Por el árbol de la vida Pero se gozó En el árbol errado Pero Dios volvió En la escena Para traerte El verdadero gozo Por eso Jesús dijo Yo doy gozo Pero no como el mundo La da ¿Me entiende? Pero por qué la gente No tuvo resultados Muchos han venido Al cristianismo Piénsalo Nadie se fue a una denominación Por querer ser una mala persona Todos se fueron buscando Vivir una vida cristiana correcta Pero se encontraron Con un sistema Que los dio ignorancia Y le dijo Si sientes un escalofrío Ya tienes a Dios Si no creyeron Pero si hubieran leído La Biblia ¿Dónde está el escalofrío Que yo voy a sentir? ¿Me entiende? ¿Dónde está profetizado? Ah si hablas en lenguas Ya está sellado Muéstrame la Biblia Que el sello de Dios Viene por hablar en lenguas Jesús dijo Cuando el sello de Dios El Espíritu Santo venga Les va a guiar a toda la verdad ¿Cómo puedes tener El Espíritu Santo Y no tener toda la verdad? Tantas cosas Pero son mentiras Que han sido establecidas Pero soldados de la verdad Traiendo a escena Otra vez la luz Para liberar Al pueblo De dogmas De tradiciones De religiones De ideas De pensamientos Una batalla Una guerra ¿Entiende? Es el día En el que estamos viviendo Es una gran batalla ¿Pero qué es? El diablo dice Tranquilo, tranquilo No pelees Seamos amigos Dios mostrando Él buscará ganarse Tu amistad Como balance Ganó la amistad de ellos Pero no porque los amaba Para su mal Porque Dios dijo ¿Cómo andarán juntos Si no estuvieran de acuerdo? ¿Por qué? Porque el diablo se propone Que andes junto con él Aunque no de acuerdo ¿No ves el concilio mundial De iglesias? Están juntos Pero nadie está de acuerdo El metodista Y el bautista Nadie está de acuerdo En la palabra Pero están juntos ¿Entienden? Así quiere tener el diablo Ve usted a la gente Juntos pero no de acuerdo ¿Acaso no estaban juntos El concilio? Fariseos Saduceos Y todos juntos Contra Jesús Herodes juntos Pilato Y todos juntos Pero estaban de acuerdo En la palabra Ninguno Pero hay un montón De ignorantes de la palabra ¿Entienden? No era Pilato un ignorante Pero están juntos con Pilato No era Herodes un pagano Del imperio romano Pero ahí están con Herodes Consultando ¿Entienden? ¿Contra quién? Contra la palabra Son mismos diablos Contra la palabra Buscando a nosotros Darnos un falso compañerismo Por eso Dios dijo ¿Cuál es la batalla de hoy? ¿Cuál es la guerra? ¿Qué tienes que vencer? Leamos Apocalipsis Capítulo 14 El verso 9 dice Si el tercer ángel Lo siguió diciendo A gran voz Si alguno adora a la bestia Y a su imagen Y recibe la marca En su frente O en su mano Él también beberá Del vino de la ira de Dios Que ha sido vaciado Puro en el cali de su ira Y será atormentado Con fuego y azufre Delante de los santos ángeles Y del cordero ¿Cuál es la guerra? ¿Cuál es la amenaza de Dios? ¿Cuál es el peligro? Si alguno adora a la bestia Adora a su imagen O la marca de su nombre ¿Entienden? Piénselo Recibe la marca De la bestia Su imagen Piénselo Son tres cosas La bestia Su imagen Y la marca Son tres cosas ¿Entienden? Esa es la batalla de hoy Satanás buscando Colocar en nosotros ¿Ve usted? Una adoración a la bestia Su imagen O recibir su marca ¿Entienden? Y la gente dice No yo no me voy a dejar Poner el 666 ¿Entienden? La gente piensa que es físico El profeta dice ¿Qué es la imagen de la bestia? Falso compañerismo Falsa unión ¿Entienden? Por eso Dios diciendo Habrá un pueblo Que vencerá la imagen De la bestia Habrá un pueblo Que no tendrá amistad Con el diablo Habrá un pueblo Que tendrá enemistad Con la serpiente ¿Quién es la bestia? ¿No es la serpiente? ¿No es la bestia La serpiente? ¿No es la bestia En el principio Y la bestia en el final? ¿Entienden? ¿Y no es la imagen De la bestia ¿Ve usted falso compañerismo? ¿No buscó la bestia Traer a un compañerismo Falso con Eva? ¿Por qué? Porque él no debería Tener compañerismo No debería haber gozo Entre ellos Ni placer entre ellos Porque eran especies Diferentes ¿Entienden? Pero ahí está el diablo Diciéndolo Oye tú eres fariseo Tú no crees Tú crees en ángeles Tú eres saduceo No crees en ángeles No importa Juntémonos ¿Entienden? Y cuando Pablo Se dio cuenta Ella dijo Yo creo en ángeles ¿Qué le parece? Y el saduceo Dijo no creo El fariseo ¿No dice que se pelearon En los días de Pablo? ¿Entienden? ¿Por qué Dios Rejó registrado Esas cosas? Para mostrar Lo que el diablo Quiere hacer de nosotros Que estemos juntos Que vayamos a la iglesia Pero no estamos luchando Por la fe ¿Entienden? Si no cada uno Buscando vivir Bajo su propia idea Bajo su propio deseo ¿Entienden? Y de esa manera Terminamos Con los brazos caídos Sin luchar Sin pelear Amigos Ve usted de la serpiente Otra vez ¿No dice que la tierra Se maravilló En pos de la bestia? ¿Entienden? No es la bestia Roma No es una iglesia Pero una iglesia Que acepta dogmas ¿No es Roma una iglesia Que acepta dogmas? ¿Entienden? No es una iglesia Que tiene reliquias Que tiene Ve usted ¿Entiende? Dios es los dioses Que quiere Los intercesores Que quiere Establece su propia doctrina No es eso la bestia ¿Entienden? Ahora cuando interesado Estás en no tener Tu propia doctrina Porque el que venció El que derrotó al diablo Que es Cristo La simiente de la mujer Dijo examinen Si mi doctrina Es de mi Si es propia mi doctrina O es de Dios Entonces dice Eso Tienes que dejar De adorar a la bestia Porque adorar Es algo que te guste ¿Entienden? Luego la marca Dice operas en eso O crees eso ¿Me entiende? Todas esas cosas Tienen que ver Con la palabra Hemos predicado Eso de diferentes ángulos Pero piense en las cosas Que nosotros tenemos Oh hermano Es una guerra Un conflicto Una batalla Entre Dios y Satanás Si Pero porque está luchando Dios y porque está Luchando Satanás ¿Ve? Para que usted no se olvide Y quede Y quede sellado Estas cosas Satanás está luchando Para tener la palabra Mezclada Él no está luchando Para hacerte un borracho ¿Entiende? O desvestirte Y vestirte De modas De vestimenta Deshonesta No Porque él dijo Él dijo Yo solamente Quiero ser amigo De las estrellas Leamos Apocalipsis 14 O Isaías 14 Verso 12 ¿Cómo caíste del cielo? Oh lucero Hijo de la mañana Cortado fuiste por tierra Tú que debilitaba Las naciones Mire Tú decías Tú que decías En tu corazón ¿Qué decía él? ¿Cuál es su objetivo? Subiré al cielo En lo alto Junto a las estrellas de Dios Levantaré mi trono ¿Se da cuenta? Yo no quiero correr A las estrellas Quiero meterme En medio de ellos Me gusta el lugar Donde ellos están Ahí quiero llegar ¿No dijo lo mismo Judas? Esos hombres Esos diablos Se infiltran Y se entran A gente de Dios Pero gente que no lucha Por la fe Es el plan de Satanás Desde el cielo ¿Ve? Tener amistad Con las estrellas Oh me ganaré La amistad de ellos ¿Entiendes? ¿Cuál era la ambición De Satanás en el Edén? ¿Hacer guerra a Eva? No Conquistarla Ganarse su amistad Esa es la guerra Del diablo hoy Esa es la batalla hoy Quiere ganarse su amistad ¿De qué manera? Convenciéndole Que tendrá todo Sin la palabra Y hay gente Que está ahí En la iglesia Nada más Y no tiene la palabra Ningún interés Por la palabra Pero ahí está el diablo Diciéndoles No te preocupes De todos modos Tienes vida eterna Tienes teofanía Eres la novia Y un reino para ti Nunca Está escrito así Solo el reino Será para la novia Palabra Está disponible Claro Entra la palabra Recibe la palabra ¿Entiende? A Eva se le hizo Esa propuesta Tendrás todo Sin la palabra Sin el árbol De la vida ¿Dónde está el resultado? Hay mucha gente Que se solucionará Porque están pensando Oh estar en el mensaje Piensan que es estar En la gente Que dice que cree el mensaje Y tener los folletos No señor Es que estés luchando Para que la doctrina Sea 100% Escritural Para no tener Tu propia idea Estás luchando Para no tener Tu propio pensamiento Estás luchando Para recibir La doctrina De la palabra ¿Entiende? Es posible Si señor Pero cuando lo entendemos Oh hermano En realidad Dijo la lucha Es muy fácil Si entiendes Cómo llevarla a cabo Pero es casi imposible Si no entiendes Cómo Subiré al cielo En lo alto Junto a las estrellas De Dios Levantaré mi trono En el monte De este testimonio Me sentaré A los lados del norte Quiero sentarme ahí Quiero tener dominio Quiero su amistad Quiero que ellos Sean mis súbditos ¿Entiende? Se da cuenta Que Jesús le citó La Biblia El diablo Le citó la Biblia A Jesús No le dijo El diablo No le citó El diablo Salmo 91 No le citó Escrito está ¿Entiendes? El diablo No va a venir A ganarse la amistad De ti Cuando te venga Y te diga Oye Vamos a que seas Un borracho Vete Sotanado Le vas a decir ¿No? Pero cuando Él va a venir A citarte Estas escrituras Oye Tú eres la novia ¿Entiendes? Tú eres un hijo De Dios ¿Entiendes? ¿Ve? ¿Para qué tienes Que ir a tanto A la palabra? Si Dios ya murió Por ti Y Él ya te salvó Eres predestinado Ya que tanto Te vas a estar esforzando Eres predestinado Prueba que eres Predestinado Muestra las características De un hijo Predestinado Soy predestinado Y no manifiesto Las características De un predestinado Pero ahí está Satanás Luchando ¿Dónde? Aquí en el mensaje Aquí con la gente Que dice que tiene La palabra ¿Entiendes? La novia de Cristo No es ignorante De esas cosas Subiré Las alturas De las nubes Subiré Sobre las alturas De las nubes Subiré Y seré ¿Qué? Semejante Al altísimo ¿Se cuenta cuál es Su ambición? Seré No Como el altísimo No Seré semejante Seré 99% No total Si tú no tienes Ambición por un cristianismo Total Estamos a la par Con Satanás Si tienes ambición Casi Un cristianismo real Oh yo si creo en Dios Por eso Santiago dijo También el diablo Cree y tiembla Y el profeta dijo Muchos creen Ni tiemblan El diablo está Más adelante Todavía ¿Entiendes? Es una batalla Es una lucha Entendiendo Los propósitos De Satanás Él quiere tener Acceso a tu amistad Quiere tener acceso A tu compañerismo Quiere que estés contento Con lo que él da ¿Qué da él? Algo semejante Pero de todos modos Lo más semejante Es falso Pero Dios no te da Algo semejante Te da el real Cristianismo Te da el real Espíritu Santo Te da la real Palabra La real doctrina ¿Entiendes? El real compañerismo Son las cosas Que tenemos que entender Pero hay gente Que está reposando Aleluya Gloria al Señor Y no entiende Que si él no está luchando Por su fe ¿Entiendes? Lo van a poseer espíritus Y le terminará Gustando un cristianismo Con la palabra Más o menos Irregular Un poco de la palabra Un poco de ideas Un poco de luz Un poco de confusión Un poco de escrito Estado Y un poco me parece O yo pienso ¿Pero qué es? Dios tiene que venir Y destruir esas cosas Liberarnos de eso Porque su palabra No volverá vacía Habrá una novia En enemistad Con la serpiente Y que va a hacerle No va a decir Bueno diablo Ya no me dejo pegar Pero no No señor Tú has abusado Con mis hermanos Desde que trajiste La caída En las edades De la iglesia Te has ensañado Más de 60 millones De cristianos Lo has hecho Lo que has querido Lo has colgado En cruces Romanas Lo has hecho Comer por leones ¿Entiendes? Pues ahora Te la vas a ver Conmigo Ahora yo voy a atacar Tu mentira Voy a traer A escena a la luz Voy a traer A escena a la verdad Voy a traer A escena a la palabra El resto de mi vida Los días que me quieren Voy a ser Testigo de Cristo Testigo de la verdad Aleluya Gloria al Señor Esas son las cosas Que tenemos que entender ¿Ve? Hay una batalla Sí señor Hay una gran batalla Tomando lugar Hay una gran pelea Una gran guerra Pero ¿Cuál es la guerra? ¿Cuál es la batalla? Él dice Ah hermano Estamos en guerra Con el enemigo El diablo está derrotado Pero ¿Cómo sabes Que está derrotado? Cristo lo derrotó ¿De qué manera? Por la doctrina Trajo de la escena Trajo el protagonismo Padre te glorificado ¿Qué glorificó Cristo? La palabra Le quitó todo Los dogmas Todas las doctrinas Denominacionales Todas las cosas religiosas Los sacó fuera de escena ¿Entiendes? Piénsalo como estaban ellos Dijeron Oye aquí está una mujer En adulterio Lo hemos atrapado ¿Y tú qué dices? ¿La pedriamos? Piénsalo La ley no decía Sí Dijeron la ley dice La ley decía Ambos Pero se da cuenta Eran abusivos A la mujer lo traía ¿Y por qué no lo trajeron Al hombre? Con el que estuvo Con el que estuvo En el acto de adulterio ¿Por qué no lo trajeron Al hombre? ¿Se da cuenta Que eran abusivos? Espíritu de abuso ¿Ve usted? Jesús le dijo Pues Apedrelo Si te dan sin culpa ¿Entiende? Pero todas esas Todas las cosas cerradas Buscando a Jesús Atraparlo No señor Cáptate cosas Dios la llamó A una novia De usted Un pueblo Que terminarán Siendo los jueces Allá ¿Pero qué vamos a juzgar Si hoy no aceptamos? Respetar las leyes ¿Cómo el juez Va a juzgar Si él no respeta Las leyes Por las cuales va a juzgar? Esta es la hora Donde tenemos que luchar Por traer el senato De la palabra Esa es una guerra Dios profetizando Tendrá éxito La mentira del enemigo Ganará la amistad De muchos Pero habrá unos Que no se dejarán conquistar Ganó la amistad De muchos Del reino de David Absalón ¿Se ganó la amistad Si o no? Pero a algunos No conquistó A Adonías Se ganó la amistad De muchos Pero a otros Uno no conquistó Igual hoy El diablo Se ganó la amistad De muchos Y a muchos Les gusta vivir Una vida cristiana Sin la palabra Y a muchos Les gusta ser portadores De sus propias ideas Y pensamientos Y de sus propios gustos Pero habrá alguien Que no le gusta eso Habrá alguien Que dice como Cristo Examina Examina mis ideas Examina mi doctrina ¿Entiende? ¿Quieres hacer La voluntad de Dios? Conoce la doctrina Habrá alguien Como Cristo Que le gusta Tener la doctrina Del Padre Que le gusta Tener la palabra De Dios Por eso el profeta Dijo la novia No produce la verdad La novia recibe La verdad Que Dios le envió Y lo pone en escena ¿Entiende? Aleluya Que verdad es hermano Pero ahí está el diablo Ya tranquilo Si ya tienes un templo ¿Entiende? Si han hecho Una buena reunión ¿Entiende? Dice no señor Todo esto Es con un propósito Para que podamos Tener un lugar Para que de repente Nos podamos reunir Pero para llenarnos De la palabra Hasta Donde podamos Estar impresionados Del árbol de la vida Hasta donde no haya lugar Para ideas Y razonamientos ¿Entiende? Hasta donde la palabra Nos limpie Nos cure De todas esas cosas Gloria al Señor Que tiempra hermano Ve Por lo tanto Miremos la palabra Esas son las cosas Que están prometidas Esas son las cosas Que están escritas ¿Entiende? Piénselo Esa lucha Esa conflicto Cristo la peleó ¿Entiende? Entonces Entonces Él predicó Le dijeron Ah si Fácil es hablarlo Él empezó a predicar Está escrito ¿Entiende? Pero yo les digo Dije es que Si tu enemigo Te hieren En una mejilla Dale la otra ¿Entiende? Al que te maldice Bendícelo Ora porque Él te traja Y te persigue Muy bien Dijeron Ahora a ver Vamos a ver Si no puede vivir ¿Entiende? Y contrataban Falsos testigos Y de todo ¿Entiende? Si eres hijo de Dios Si eres hijo de Dios ¿Eh? El diablo luchando Contra él Y Cristo luchando ¿Cómo luchó? ¿Cómo venció? Esa es nuestra promesa Esa es nuestra promesa Ese es el séptimo sello Él descendiendo Por sus ovejas Las que son de él Él dijo Que las reconocería Pero también dijo Que ellas Las reconocerían A él Y las seguirían ¿Qué promesas? Yo creo que Dios Puede hacer claro Estas cosas En su corazón Sí Señor Gracias Padre En el nombre de Jesús Por este tiempo Por la oportunidad Y el privilegio Señor De poder reunirnos Alrededor de Pedro Creyentes Pero darnos Concientes De la hora En la que vivimos Podemos ver Allá afuera El mundo Señor Allá afuera La obra De Roma Y el cuarto imperio Mundial Señor Y su engaño Y su poderío Y sus dominios Sobre todo Las riquezas De la tierra Sobre todo Los reyes De la tierra Sobre todo Los reinos De este mundo Sobre todo Los reinos Religiosos Es el gran Poderoso Y caballo amarillo Podemos ver En escena Y moviéndose El gran dragón Todo eso Está en escena Contaminando La tierra Permitiendo La moral De hombres Y mujeres Como los días De Sodoma Como los días De Noé Teniendo control De los medios De comunicación Y de los programas Educativos De todos Los diarios Y las noticias Y todo ello Y entreteniendo A la gente Con deporte Entonces esas cosas Lo vemos Allá afuera Pero el mismo Diablo Que contaminó La tierra Para dominarlo Es el mismo Que se propone Con la misma Estrategia Es contaminar Nuestra tierra Pero es aquí Un pueblo Que le dirá No a Satanás Y que te llamará A ti a escena Señor Porque no puedes Venir a escena Si no eres llamado A venir Porque tú dijiste Se ha descendido Porque ha oído El clamor de ellos El séptimo sello Tu descender A un pueblo Que clama Por la palabra Sin mezcla Sin adulteración Sin lavadura Señor Decimos gracias Por eso Por darnos tiempo Donde examinemos Nuestra fe Actualicemos Nuestra fe Señor Para los desafíos Que quedan En camino No creemos En la victoria De Satanás Porque está Profetizado Señor Él golpeará En el calcañar Pero la simiente De esta novia Los hijos De la nueva Jerusalén Predestinados Para golpear Al diablo En la cabeza Haciendo guerra Padre A toda vida Religiosa A toda vida Con un cristianismo Parcial Señor Respetamos Respetamos Nuestro enemigo Señor Por eso Es que entendemos No hay forma De vencerlo Si no Recibimos Señor Al que lo vence Al que lo derrota No una parte De él La totalidad De él Si Señor Gracias Gracias Padre Por todo Comiendo Nuestras vidas Padre De cada uno De tus hijos A ti Y que cada uno Te ame Y te dé la bienvenida Señor En sus corazones Y tú Reveles Tu palabra De una manera Individual A cada creyente Y tú Traigas Señor Fortaleza Y vida A nuestros Hermanos Señor Y cada necesidad De cada uno Se ha suplido Igual Por nuestro Mano exacta Amén Oramos La fortaleza Y el poder De tu espíritu Nos traiga De regreso Señor Otra vez A tu servicio Padre En el nombre De Jesús Te decimos Gracias por todo Señor Y por cada hermano Padre Conectado a través De internet Amigos Hijos tuyos Señor Identificados Con tu palabra Oh Padre Gracias por ese Compañerismo Por esa fe Señor Que la bendición Y el poder De tu espíritu Ese poder Vivificador Vivifique el anhelo Y el deseo Correcto De sus corazones Si Señor En el nombre De Jesús Te pedimos Y te damos Gracias por todos Amén Dios bendiga A todos